¡Saludos al Chile! ¡Chile! ¿A poco sí voy al Chile? Al Chile sí, como deben de ser las cosas. Oye, Chile, ¿y entonces qué pasó en este partido? ¿Tú qué hablas al Chile? ¿Qué crees que pasó? Pues al Chile, el Santa Martino, desde que estábamos en preparación, al Chile no ha hecho gran cosa, pero bueno, siempre, siempre mal, siempre mal. Yo creo que no nos esperábamos esto, nos ilusionamos el partido pasado, como siempre llegamos con fe, pero al Chile no se pudo el día de hoy. Y sí voy, muy, muy pinche enchilado, pero ni modo, no se pierde la fe y la esperanza para que el siguiente partido lo ganemos y seguir pasando. Y seguir más adelante, a ver si llegamos un cuarto, un quinto, o que se puede muchísimo más a ganar la Copa del Mundo. Oye, al Chile, pero por ahí me enteré que el director técnico es de Argentina. ¿Tú crees que hubo mano negra, tuvo en Chile? ¿Cómo ves? Pues yo creo, mira, le pagan muy bien, sería mucha pinche mamada que le echara la mano. Argentina, pero hasta parece que con esos cambios le echó la mano a Argentina, obviamente, sacando el Chupi Lozano, o sea, ¿para qué lo saca si era el revolucionario que podía meter goles? Estoy muy pinche enchilado, pero ni modo, así son las cosas, al Chile perdimos el día de hoy, hay que aceptarlo y nos vemos en el otro partido porque lo tenemos que ganar. ¿Y contra Nadia cuánto tenemos que quedar al Chile? Tenemos que ganar para empezar, meter bastantes goles y esperar resultado, y nada más, no hay de otra. ¿Crees que podemos? Se puede, se puede, a huevo, como siempre decimos los buenos mexas. Eso. Sí se puede, y sí se puede. A ver, aviéntese su porra, Chile, o qué refrán tiene por ahí, a ver, Chile. Pues nada más que nos sigan en las redes sociales, las cosas al Chile, al Chile Mexa. Ahora sí que ya saben, si ven un Chile parado en la calle, no lo molesten, porque se les puede meter. Saludos al Mini Chile, también tenemos por ahí al Mini Chile. Hasta luego, Chilito. ¡Deja! Gracias, Chile. Ya escucharon al Chile, muy al Chile, está aquí enchilado, vean, hasta se puso más picoso de lo que está, y se puso hasta más verde, pero así están los ánimos, así están los ánimos aquí en la Revolución. Y pues a ver qué pasa, como dicen, por ahí dicen que hubo mano negra, por ahí dicen que no lo necesita, pero recuerden que la patria es la patria, y recuerden que el director de Argentina tiene sangre, pues, Argentina. Esperemos que no haya habido mano negra con eso. Y pues vamos a seguir, queridos amigos, espero que les haya gustado esta transmisión. Recuerden compartir el video, denle like, para que la gente se siga suscribiendo al canal. Compartan, compartan el video, suscríbanse, denle like. Espero que les haya gustado este video, cuídense mucho chicos, nos vemos y hasta pronto.